El arquitecto Rubén Estaño del grupo Ciudadanos Pro Recuperación de Purificación habló de la gesta artiguista, mostró mapas de la Liga Federal de los Pueblos Libres que integraron la provincia oriental. En ese hilo conductor recordó como hechos sobresalientes la ubicación del hervidero a través de fotos aéreas del año 2003 de enorme importancia para abrir la verdad histórica, dijo. En 2011 recordó que Mujica firmó la expropiación y urgente ocupación de 190 hectáreas incluyendo el casco de la estancia. Anunció la conformación de una mesa nacional de trabajo con apoyo del Intendente Bertil Ventos, de la Comisión Departamental de Patrimonio y de la Junta a partir de ahora. José Rivero Horta de la Comisión de Ciudadanos Pro Purificación estableció metas para tomar posesión del lugar, dijo, más sagrado de la República. En una carta enviada a José Mujica habían solicitado conformar el Parque Nacional de Purificación tomando posesión del lugar ya que los propietarios actuales no permiten el ingreso, hacer un sendero peatonal o vehicular uniendo la meseta con ese espacio, que se instale esta mesa nacional de trabajo integrando a las provincias argentinas y del sur de Brasil. María Julia Burgueño dijo que no basta con movilizarse y solicitar, sino con compartir la creación del Parque Nacional de Purificación con el servicio de parques del Ejército Nacional y tomando decisiones junto a los ministerios. La Comisión Departamental de Patrimonio y Áreas Protegidas no quiere estar ajena, advirtió. Recordó que ya hay propuestas para construir los caminos y sitios que permitan el ingreso a este Parque Nacional de Purificación.